Yo creo que es lo mismo que ha pasado. Mira, los padres responsables, los padres de los hijos que no tienen problemas, los padres de los hijos que sacan muy buenas calificaciones, son los que responden inmediatamente, hagan cualquier llamado a nosotros. Desgraciadamente no ocurre así en el caso inverso. Los jóvenes, los padres de los jóvenes que no van bien o que están emproblemados, son los que no acuden a los padres de familia. Y ahí parte de eso es la falta de interés de ellos en la educación de sus hijos. Pues por eso hay muchos de los problemas que se presentan entre ellos. Hay una relación directa, es que el papá no le interesa la interés al hijo menos. Al hijo menos y no le interesa lo que está pasando. O sea, yo les he hecho varias veces preguntas de que si saben lo que están haciendo sus hijos, con quiénes se juntan sus hijos, qué hacen después de ciertas horas sus hijos. Y esas son las respuestas que nos debemos nosotros formular como padres de familia. Yo no estoy evadiendo la responsabilidad que tengamos nosotros de cuidarlos y de atenderlos y de darles todos los cuidados y servicios dentro de nuestras instituciones. Espero que también ellos nos ayuden en esta parte.